El 24 de marzo de 1976, bajo el mando del general Jorge Rafael Videla, un golpe militar sacude a la Argentina, dando inicio así a una masacre genocida y sistemática, orquestada por el Imperio Norteamericano, en la que desaparecen, asesinan y torturan a más de 30.000 personas, llenando el sur del continente de terror, miseria y sangre. Luis, gobernó la dictadura más bien, les arrancaron lo más preciado, lo más hermoso que habían soñado. Lloran las madres, lloran los padres, lloran abuelas que aún siguen buscando. ¿A dónde están los 30.000? Se los llevaron los mil hijos con fusil. Y la iglesia los avaló, son cómplices y socios del terror. Los torturaron, los maniandaron, lo asesinaron en un pueblo sin el dado. Robaron chicos, mataron grandes y hay quienes hoy desean militares. Y el dolor de esas familias, es tan grande y no se cura con la Biblia. ¿A dónde están los 30.000? Se los llevaron los mil hijos con fusil. Y la iglesia los avaló, son cómplices y socios del terror. ¿A dónde están los 30.000? Se los llevaron los mil hijos con fusil. Y la iglesia los avaló, son cómplices y socios del terror. Y la iglesia los avaló, son cómplices y socios del terror. ¿A dónde están los 30.000? Se los llevaron los mil hijos con fusil. Y la iglesia los avaló, son cómplices y socios del terror. ¿A dónde están los 30.000? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde están los treinta mil? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde están los treinta mil? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde están los treinta mil? Memoria, verdad y justicia Hasta ahora no he podido saber nada de él Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre No sabemos nada y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última...